Es el sensacional Chavo del Ocho. Deme su mano. Soy casado. Digo, soy veodo. Digo, soy viudo. Estoy pidiendo su mano para hacer contacto. Pues a ver si no se nos achicharran los cables. Silencio. Silencio. Necesito silencio para ver si es posible la comunicación con los muertos. ¿Dónde era su... ¿Usted cree que sea posible comunicarse con seres del más allá? Por supuesto. Ellos se comunican por medio de golpes. No, pues a mí ya me basta y me sobra con los que me da aquí doña Florinda. No estoy hablando de golpes de pegar. Sino golpes de ruido. Un golpe... ...quiere decir sí. Dos golpes... ...quieren decir no. ¿Y a qué hora se empiezan a escuchar? Cuando logre concentrarme. Silencio. Silencio. Necesito entrar al aposento de lo intangible. Al fondo, a la derecha. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que no interrumpan! Ser es del más allá. Quiero saber si hay aquí algún muerto. Si hay aquí algún espíritu... ...que lo diga. ¿Sí? ¿Dijeron que sí? No, no. Yo no lo creo. Sí, hombre. ¿Quién haré que un golpe quiere decir sí... ...y dos golpes quieren decir no? No necesita repetírmelo. Ya me lo habían dicho. ¿O qué cree que yo soy un idiota? ¿Dijeron que sí? No, no, no. Están equivocados porque yo soy una persona inteligente. ¡Romón! ¡Es la voz de Kiko! ¡Ya se murió! ¡No! Silencio. ¡Silencio! Eso lo podemos averiguar ahora mismo. Si hay algún difunto en esta habitación... ...que se manifieste de cuerpo presente. ¡El mantel! ¡Se está moviendo el mantel! Sí, es muy frecuente. No se extrañen... ...si también empieza a bailar la mesa. No se escuchan... ...no es más. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡Es laonzola! Gracias.